Hola niños, hola mamitas, hola papito. Soy la tía Carolina. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, junto a toda su familia. Hoy les quiero presentar una actividad que realizaremos de motricidad. Para eso vamos a necesitar un trozo de cartón, estos fiberos que son unos fideos que tienen un agujero acá y otro agujero por el otro lado. ¿Ya? Pegamento para pegar los fideos en la lámina de cartón. Entonces vamos a ir pegando todos los fideos acá, en forma recta, circular, acá hay otros más dispersos, de la forma que ustedes quieran. La idea es que con la lana, que les acabo de mencionar, los niños puedan introducir la lana por o los agujeros del fideos. Y así con el otro. Si no importa el orden, también lo pueden hacer hacia acá. Y con esto estamos trabajando la motricidad fina de los niños. Para obtener mejor destreza en sus deditos, mejor coordinación. ¿Ya? Y esto a futuro les ayudará a realizar este tipo de ejercicio, mamita, papito y los niños. A futuro les va a ayudar bastante. Les beneficiará al momento de la escritura. Para ellos no va a ser tan difícil. Entonces continuamos introduciendo por estos agujeros. Mamita, papito, la idea es que estos trabajos, estas actividades que las tías les enviamos, las realicen en casa. Para reforzar a los niños, reforzar sus aprendizajes. Es muy importante. ¿Ya? Como también es muy importante que nos envíen evidencia de los trabajos que están realizando con los niños. Tomándole una fotografía, grabando un video con el niño realizando la actividad. ¿Ya? Así que espero los videos, espero las fotitos, espero que hagan esta actividad. No es muy difícil. Son materiales que todos tenemos en la casa. Y va a ser una actividad muy educativa para el niño y también muy entretenido. Así que recuerden, mamitas, papitos, enviar evidencia de los trabajos realizados con sus niños. Yo espero que sigan muy bien en sus casitas y que pronto ya pase todo esto de la pandemia. Sé que estamos en tiempos difíciles. Y pronto volveré en marcha. ¿Ya? Así que a realizar las actividades, a realizar las actividades, a enviar fotitos, a enviar videos, porque queremos ver a los niños haciéndolas aquí. Ya, mamita y papi. A cumplir. Besitos. Saludos, un abrazo gigante, un besito también a los niños. Y nos estamos bien. Adiós. Adiós 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 Adiós